Hola, soy Iago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hablar de un motivo de preocupación muy común y muchas veces con razón, que es el hallazgo de un soplo cardíaco. Y lo primero que debemos saber de un soplo es que no es una enfermedad, no es un diagnóstico, sino que es un signo clínico. En medicina las enfermedades tienen una serie de manifestaciones que habitualmente las dividimos en dos familias, lo que llamamos síntomas y lo que llamamos signos. Normalmente llamamos síntomas aquellas manifestaciones de la enfermedad que solamente el paciente puede percibir y que por definición son subjetivas, como por ejemplo el dolor o la sensación de malestar o la presencia de apetito o la ausencia de apetito. Eso es lo que llamamos síntomas. Sin embargo, cuando son cosas observables desde el exterior, tanto por parte de otras personas como por parte del médico, es cuando hablamos de signos. Por ejemplo, la fiebre es un signo porque se puede medir con un termómetro. Y los hallazgos de la inspección, de la palpación, de la percusión y de la auscultación, que es lo que solemos hacer los médicos clínicos, son también signos, porque son cosas que observamos desde fuera y podemos objetivar en el paciente. Y el soplo es uno de estos signos. Es un sonido que es auscultable. Pero el soplo, debemos recordar, es un sonido, no una enfermedad. Ahora explicaremos por qué. En condiciones normales, el corazón produce únicamente dos tonos, que son los famosos pum, 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 que se escuchan en las películas, pero si vosotros probáis a pegar la oreja al toras de un familiar, comprobaréis que esto es cierto. Es decir, el corazón, en condiciones normales, produce solamente esos dos tonos. ¿Y qué significan esos dos tonos? Pues esos dos tonos significan el cierre de las válvulas del corazón. Como la mayor parte de vosotros sabréis, el corazón tiene cuatro válvulas. Y normalmente se cierran en pares. Es decir, el primer par que se cierra es el par de las dos válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricúspide. Son dos válvulas que separan la aurícula del ventrículo y normalmente durante la fase inicial de la diástole se abren y durante la sístole se cierran de golpe y generan el primer pum, al cerrarse las dos a la vez. El segundo tono también es el cierre de otro par de válvulas, que son las válvulas que salen del ventrículo hacia sus arterias correspondientes. Y en este caso también, hacia el final de la sístole, una vez que han eyectado toda la sangre que deben, se cierran de golpe y generan el segundo tono, el segundo pum, que escuchamos. Esto en condiciones normales. Y llamamos soplo a cualquier otro ruido que se salga de estos dos tonos normales de la oscultación del ciclo cardíaco. Normalmente, esos ruidos adicionales casi siempre suenan muy parecidos a un soplido, a un ffff. Y por eso se les pone ese nombre tan definitorio que es la palabra soplo, porque recuerda mucho el sonido de un soplido. En ocasiones esto se corresponde con una enfermedad, como decíamos antes, y en ocasiones es sencillamente una singularidad de la persona. ¿Y por qué en condiciones normales el corazón solo hace esos dos tonos y no hace ningún ruido extra? Porque en condiciones normales la sangre, cuando fluye de la aurícula al ventrículo y del ventrículo hacia su arteria correspondiente, lo hace de un modo laminar. Flujo laminar es lo contrario a flujo turbulento. Tenéis un ejemplo de flujo laminar y flujo turbulento en el grifo del lavabo de casa. Si abrís el grifo de casa con poca presión, veréis que sale un chorro muy liso y muy poco ruidoso, que es un flujo bastante laminar. Y si en ese momento nosotros interrumpimos el chorro con el dedo, entonces lo que salga del dedo hacia debajo va a ser un flujo completamente turbulento, porque hemos puesto algo que interrumpe ese flujo de agua. Ese flujo será claramente ondulado y será mucho más ruidoso que el que había antes del dedo. O, si hay mucha distancia entre el grifo y el orificio, el agua a medida que vaya cogiendo velocidad también se volverá turbulenta. Pues esto pasa también en el corazón. Si hay algo que hace que la sangre no fluya de un modo completamente laminar, va a originar turbulencias. Y esas turbulencias normalmente son audibles y es cuando hablamos del soplo. Entonces, en lugar de los típicos pum pum que os decía antes, que se escuchan condiciones normales en un ciclo cardíaco, pues podríamos escuchar, si fuese un soplo sistólico, algo así como zum pum. Es decir, entre el primer y el segundo tono se escucha ese soplido. Es algo muy característico. En ocasiones esta turbulencia es tan exagerada que se va todavía más allá del soplo y se vuelve incluso un ruido palpable con la mano, y es lo que llamamos frémito, que es lo que ocurre en los soplos que son muy intensos. Es desgraciadamente muy común que la causa de este ruido sea por culpa de una válvula. Por ejemplo, si yo tengo una estenosis valvular, que significa que una válvula es demasiado estrecha, cuando la sangre pase a través de esa estrechez va a salir de ese orificio valvular demasiado estrecho con turbulencia. De hecho, esta es la forma que tienen de funcionar muchos de los instrumentos de viento. Al hacer pasar el aire por un lugar muy estrecho, la turbulencia del aire genera el sonido. Pues aquí pasa lo mismo con la sangre. Si la sangre pasa a través de una válvula demasiado estrecha, va a generar sonido. Y esto es lo que se llama una estenosis valvular. En ocasiones puede ocurrir algo que es casi lo opuesto a la estenosis, y es que el anillo sea demasiado ancho, y esto implique que es un anillo demasiado ancho para que las válvulas cierren completamente la válvula, y que por tanto escape un chorrito de sangre de vuelta, de un modo retrógrado, de un modo contrario a la programación de la válvula. En estos casos, ese chorrito de vuelta se puede ocultar también, puede producir también un soplo. Y lo que es más habitual, que como esa cavidad cardíaca se ve obligada a expulsar en cada latido no sólo la sangre que correspondía, sino además toda la que volvió, que es un trabajo extra, también se produce un flujo turbulento. Por tanto, la gente que tiene una válvula que cierra mal, ya sea porque es demasiado ancha o por cualquier otro motivo, también va a tener un soplo que el médico va a ser capaz de ocultar. Y no solamente las enfermedades valvulares producen soplos. Existen muchas otras enfermedades cardíacas que también pueden producir ruidos audibles, es decir, muchas otras enfermedades también pueden producir soplos. Por ejemplo, cuando se produce una comunicación aberrante entre las cavidades cardíacas, como la comunicación interauricular o la comunicación interventricular, que suelen ser enfermedades congénitas, aunque en alguna ocasión pueden ser adquiridas, hacen ruido. Sobre todo, la comunicación interventricular produce un soplo tan fuerte y tan continuo que parece casi una locomotora y casi no deja escuchar los tonos normales del corazón. También tenemos otras enfermedades, como por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica puede producir también soplos a la escultación, También otra anomalía congénita, que es el ductus arterioso persistente, que es una arteria que comunica la arteria aorta con la arteria pulmonar y que en condiciones normales se cierra justo en el momento del nacimiento. Si al niño no se le cierra, origina también un soplo muy audible. Y también, a veces, ciertas anomalías valvulares, que no siempre son malignas, pero que son bastante ruidosas, como por ejemplo, la válvula órtica bicúspide. La válvula órtica normalmente tiene tres valvas. Hay gente que nace solamente con dos y esto genera una turbulencia que en ocasiones no le pasa factura al paciente, pero que produce un soplo que normalmente es muy fácil de escuchar. Y no todos los soplos, como os decía, indican enfermedades graves. Muchas veces un soplo no lleva el diagnóstico de ninguna enfermedad y podemos dejar al paciente tranquilo. Existen muchos ejemplos, pero tal vez el más característico sea el llamado soplo de estil, que se diagnostica en un número bastante grande de niños recién nacidos sanos y que se les mantiene durante buena parte de su infancia sin que tenga ninguna enfermedad. Este soplo concreto es tan característico que el pediatra normalmente lo diagnostica sin ningún tipo de ayuda de ninguna prueba. Es decir, la simple auscultación permite al pediatra diagnosticar el soplo de estil sin necesidad de preocupar a sus padres. Porque además es un soplo que se localiza en una zona muy concreta del corazón que además se parece más a un click que a un soplido. Es decir, es un sonido de alta frecuencia y de corta duración. Y normalmente ocurre justo después del primer tono. Entonces es tan, tan, tan característico que solamente nos lleva a ese diagnóstico y a ningún otro. Y también existen muchos otros soplos que no se asocian a ninguna patología. Algunos de ellos, un médico que sea un buen auscultador los puede distinguir. Y en muchos otros casos, pues habrá que realizar alguna prueba complementaria para garantizar que efectivamente ese paciente está sano y que no existe alguna patología que justifique ese soplo. Y existe multitud de pruebas que los médicos pueden solicitar para averiguarlo. Pero la prueba más recurrida habitualmente suele ser la ecografía cardíaca que normalmente permite comprobar qué tal cierran las válvulas, cuál es el tamaño de esas válvulas, con qué velocidad fluye la sangre a través de esos orificios. Y eso ofrece muchísima información. En todo caso, esto ya es tarea del médico. No obstante, antes de hacerse cualquier prueba, lo normal es que el médico que va a realizarla o a solicitarla ya vaya muy encaminado porque ciertos aspectos de la oscultación a nosotros nos permiten ya predecir qué va a ser lo que nos vamos a encontrar en la oscultación. Por ejemplo, existe una zona distinta del corazón para oscultar cada válvula cardíaca. Cuando escuchamos un ruido en el foco de una cierta válvula, ya nos orienta a pensar que probablemente sea esa válvula la que está averiada. También la tonalidad del soplo, si aparece durante la diástole, si aparece durante la sístole, es también algo muy orientativo. Entonces, un buen auscultador muchas veces ya sabe qué tipo de patología puede existir cuando encuentra un soplo. Y bueno, hemos dicho que, a pesar de que en muchas ocasiones los soplos son debidos a causas benévolas, no cabe ninguna duda de que en ocasiones obedecen a enfermedades que son graves. La siguiente pregunta natural sería ¿Son urgentes? ¿Debo ir corriendo al médico ante la sospecha de una enfermedad de este tipo? Pues la realidad es que no. Existen muy poquitas causas de soplos que sean una urgencia o una emergencia médica. Y normalmente podemos permitirnos hacer las cosas despacito y con buena letra y realizar un diagnóstico correcto del paciente. Como excepción, podemos citar, por ejemplo, el caso de una persona que sufre la rotura de un músculo papilar durante un infarto agudo de miocardio que hace que la válvula mitral de repente deje de funcionar y entonces la persona entra en una insuficiencia cardíaca grave. Pero esto no es alguien que salga de la consulta de un cardiólogo con ese diagnóstico porque una persona que está infartando se queda en el hospital. Y si existe ese riesgo de que rompa un músculo papilar, se mandará a la UCI inmediatamente. Por lo tanto, no es algo que alguien se vaya a su casa con esa preocupación. Y como ejemplo también que tenemos en pediatría es la cortación aórtica congénita, que es una enfermedad tremendamente grave y con ocasiones hay que operar de urgencia. Pero estamos en lo mismo. Nadie se va con su hijo en brazos de la consulta del pediatra con ese diagnóstico. Se van directamente a la unidad de cirugía cardíaca. Entonces, salvo estas excepciones que os digo, que nunca se le va a dar el alta a un paciente, nunca se le va a mandar a casa preocupado con estos diagnósticos, es decir, se le va a mandar a otro servicio del hospital a solucionar ese problema porque no se puede manejar en el domicilio. En el resto de los casos, cuando hablamos de una patología valvular convencional, con todo lo grave que puede ser a largo plazo, curiosamente en el corto plazo no lo es. ¿Y por qué no lo es? Pues porque el corazón tiene una tremenda capacidad de adaptación, muy particularmente en el paciente joven. Es decir, ese corazón que se ve obligado a eyectar sangre por un orificio muy estrecho, lo hace musculándose, se hipertrofia para conseguir enviar la sangre a través de ese orificio. O si existe insuficiencia valvular y se ve obligado a albergar más sangre entre latido y latido, el corazón va a reaccionar dilatándose. Es decir, tiene una gran capacidad de adaptarse a las circunstancias adversas. Y eso hace que sobrevivamos a ciertas situaciones, que seamos capaces de sobrevivir a una fiebre alta, que seamos capaces de sobrevivir a una infección, que seamos capaces de sobrevivir a una hemorragia de cierta cuantía. Pero curiosamente, en el largo plazo, esto juega en nuestra contra. Ese corazón que se ha adaptado durante años a tener que bombear a más presión de lo normal, puede acabar con un grave problema relacionado con ese exceso de musculatura. Es decir, puede desarrollar una gran deformidad. Y es entonces, al cabo de ese tiempo, al cabo de esos años, cuando llegamos a un corazón completamente deformado, que desarrolla insuficiencia cardíaca, porque pierde su eficacia como estación de bombeo sanguíneo. Y esta situación, la insuficiencia cardíaca crónica, es muy grave, acorta el pronóstico de vida de las personas. Un día haremos un vídeo sobre ese tema, pero si solucionamos un problema valvular antes de que se evolucione esta situación, lógicamente el paciente no va a desarrollar esa insuficiencia cardíaca. Y afortunadamente, como os digo, tenemos meses o habitualmente años para llegar a esta conclusión y para realizar la intervención que proceda. La conclusión de este vídeo es que lo que quiero es que, si algún día os diagnostican un soplo, no os asustéis excesivamente, porque, en primer lugar, no vamos a estar ante una patología urgente, aunque sí que es verdad que podemos estar ante una patología grave, pero no es sistemático. Soplo no significa patología valvular ni patología hipertrófica. Soplo es sencillamente un signo clínico que puede orientar a un diagnóstico. Pero si a mí me han diagnosticado ese soplo y, posteriormente, el médico se ha encargado de descartar que tenga algún tipo de patología cardíaca, puedo dormir tranquilo porque lo único que tengo es un ruido que no se traduce en ninguna enfermedad. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo sobre los soplos. Espero que este vídeo os sea de ayuda. Y si alguna vez tenéis alguna preocupación en ese sentido, o tenéis algún familiar que haya tenido un soplo pero que no le haya encontrado nada, que tengáis la capacidad de tranquilizarle. Porque un signo físico no es una enfermedad. Un signo es una pista que utiliza un médico para buscar enfermedades, si las hay y si no las hay, dejad tranquilo al paciente. Me despido de vosotros hasta el próximo vídeo y un saludo. Gracias. 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 Gracias.